Hola, bienvenidos a otro video en mi canal. Muchas gracias por tomarse el tiempo para ver este video. Primero que todo, si es que me ven con menos ánimo en este video, simplemente es porque estoy pasando por una situación familiar un poco compleja y estamos en medio de una pandemia, entonces ha sido muy difícil. Estoy grabando igual, a pesar de no estar con el mejor ánimo porque me siento más tranquila al estar haciendo cosas, manteniéndome ocupada, así que es por eso que lo estoy haciendo. No es como porque me siento obligada y siempre quiero tener contenido de calidad, entonces disculpen si es que estoy un poco más seria o con tanto entusiasmo como normal, pero espero que me entiendan. Todos tenemos días buenos y días malos. Hoy día igual el video que vamos a hacer lo he estado preparando hace harto tiempo porque he estado juntando todos los productos que he terminado a lo largo de varios meses. Hoy día voy a mostrarles todos mis productos terminados de cuidado de la piel y de maquillaje. En esta ocasión tenemos muchos productos de cuidado de la piel y solo dos de maquillaje, así que prácticamente van a ver qué cremas he terminado, qué tónicos he terminado, un champú, algunas cremas de cuerpo y otras cositas más. Así que espero que les guste. En mi opinión estos videos son súper útiles porque al haber terminado un producto completo significa que lo probaste demasiado y vas a tener una opinión concreta de cómo es el producto, si es que es bueno o malo o si es que lo volverías a comprar o no. Bueno, así que si es que les gusta la idea de este video no olviden darle un like. Según la residía que tenga este video voy a planear hacerlo cada unos tres meses, cosas así, acumular hartos productos que he terminado. No olviden suscribirse al canal para no aparecer los futuros videos. Subo tres videos a la semana, lunes, miércoles y sábado. Y ahora sí partamos viendo la basura que he recolectado hace tres meses. Voy a partir con este pre-serum de DT, es el Mineral 89. Es un booster, significa que es un pre-serum, no es un serum y antes pensaba que sí lo era, pero realmente es como un paso antes de aplicar un concentrado o un serum porque esto va a ayudarte a que lo observas de mejor manera, todos los ingredientes y todos los beneficios que puede tener ese producto y también proporciona hidratación. Me encanta este producto, lo ocupé completamente, lo ocupaba mañana y noche y lo volvería a comprar sí o sí. No lo voy a comprar aún porque tengo muchos productos de cuidado de la piel que todavía no abro, que compré hace poco. Así que prefiero avanzar con esos primero y luego comprar este pero lo recomiendo bastante independiente de qué tipo de piel tengas porque a pesar de ser un producto que hidrata la piel lo hidrata a través del ácido hialurórico y no tiene una consistencia aceitosa. Así que si tienes piel oleosa no creo que haga que produzcas más óleos naturales y a pesar de tener piel oleosa siempre hay que hidratar la piel así que yo creo que esta es una buena alternativa. Me causa mucha curiosidad probar el contorno de ojos de esa línea porque dicen también que es muy bueno. Continuamos con este champú, es de la marca Craytons amo los productos como de ducha para cuerpo de esta marca. Acabo de darme cuenta que es la misma marca mostré uno de los productos de mis favoritos en mi último vídeo que subí que era el jabón de ducha este champú no me gustó mucho lamentablemente. Es el creme de Coconut & Keratin es un champú que supuestamente hidrata el pelo. Sendik no deja mi pelo tan hidratado y en general no soy muy exigente con los champús pero este no lo volvería a ocupar estoy disfrutando otro, el Vib creo que se dice o el Vibe que es para pelos largos y me ha gustado mucho más que ese una crema de rostro que terminé es esta de Botanics, es la crema hidratante de día que tiene Rosehip es 81% orgánica. Esta marca Botanics la pueden encontrar en farmacias humadas y me han gustado harto sus productos. Lo único que no me gusta son los tónicos porque tienen alcohol entonces al final en vez de hidratar la piel la secan más pero las cremas me gustan mucho y también estoy ocupando un serum que me ha gustado bastante que es hidratante. Esta crema sí la volvería a ocupar pero insisto todavía tengo muchas cremas en mi sección de cuidado para la piel de mi baño entonces no necesito comprarla pero sí la recomendaría mucho, la disfruté bastante. Otra crema que terminé es esta de ELF y esta ya la compré de nuevo pero durante mi viaje porque se ve que la estaba terminando y ha sido una de mis cremas favoritas de rostro es la Hello Hydration Face Cream y tiene Peptide Complex, no sé cómo decir eso en español y tiene ácido hialurónico también van a ver una tendencia acá con el ácido hialurónico porque me encanta ese ingrediente esta crema es súper económica porque es health, me encantaría que estuviera disponible en Chile no está disponible pero tengo la fe que algún día va a llegar. Me encantó esta crema de verdad era súper rica para la piel, era gentil, no causa irritaciones, tiene un rico color pero suave y se puede ocupar de día y de noche. Terminé una leche virginal de DV que lo ocupaba como tónico facial amo este producto y no lo compré porque decidí probar el agua de rosas de esta misma marca y también me encantó pero sí o sí prefiero la leche virginal, creo que es un poquito más hidratante que el agua de rosas a pesar de que el agua de rosas igual me ha encantado y lo he disfrutado demasiado ya voy como en la mitad de la botella y solo la he tenido yo creo que un mes esta leche virginal tiene agua de rosas y tiene aceite de almendras entre otras cosas y es altamente hidratante entonces por eso me gustaba mucho para mi piel recomiendo mucho la marca Divis que está buscando cosmética natural me terminé por tercera vez una botella completa de esta crema de natura estas son las cremas corporales que es de la nutrición intensa para piel extra seca el olor que yo generalmente compro es el de Avellana y Casis, es mi favorito esta crema me encanta porque es mega hidratante, de verdad me la pongo en la mañana en todo el cuerpo y en la noche todavía cuando me pongo el pijama sigo sintiendo mi piel mega hidratada ahora estoy ocupando otra que no hidrata tanto mi piel, o sea la hidrata por un momento pero no siento esa hidratación hasta la noche o hasta el otro día cuando me ducho así que cuando ya termine completamente las cremas de cuerpo que tengo en mi colección voy a comprar si o si esta de nuevo y no voy a botar esta botella porque esta botella es reutilizable tú compras el sachet aparte que viene en una bolsita y puedes rellenar este y así hay menos contaminación de plástico y hablando de contaminación de plástico, un producto que me encantó, me encantó, me encantó pero que lamentablemente está lleno de plástico es este este es un producto de Bath & Body Works, es el Vanilla Pin Noel Fanfetti Body Scrub es un exfoliante corporal y este olor es mi favorito porque es de vainilla es una edición limitada de navidad, llega todos los años para las navidades y generalmente cuando pasa eso también hay muchas ofertas en Bath & Body Works así que compro casi todo lo de la línea en descuento y bueno ocupé este completamente y lamentablemente parte de las pelotitas que exfolian tu piel son plásticas la mayor parte si no me equivoco es azúcar pero lo otro que tiene son unas pelotitas rojas y verdes porque es la temática de navidad que es plástico entonces siento que esto no debe ser nada bueno para el medio ambiente y tampoco creo que sea bueno estar frotando plástico en la piel no sé, en ese caso preferiría ocupar mi exfoliante de café y chocolate de Café Body ese es mucho más natural y más eco-friendly así que no creo que compre este tipo de exfoliador de nuevo, el de Fanfetti he probado otros exfoliadores de Bath & Body Works que amo y que no tienen ese plástico así que para la próxima me voy a fijar mejor pero hablando solo de olor, amo el olor de Vanilla Pink Noel por si querían saber nos quedan dos productos de cuidado de la piel y luego dos productos de maquillaje me terminé este mini de Laneige que lo mostré creo que en un favorito del mes porque también mostré tratamiento de labios nocturnos de la misma marca amé este serum, no sé si es una esencia o un serum todavía tengo la duda entre esos dos productos, cuáles son sus diferencias pero me encantó porque es demasiado hidratante y encuentro que igual ayuda mi piel con la textura no sé si eso tenía que hacerlo o no, tal vez fue otro producto pero según yo fue este que me ayudó con la textura de mi piel y este mini me duró mucho tiempo, igual no necesitaba ocupar tanto y me encantó y lo quiero comprar de nuevo pero bueno, cuando ya no tenga tantas cosas que todavía por probar y por ocupar casi me olvidé nombrar esta máscara en tela hidratante que probé en el mes he ocupado más de estas máscaras pero realmente no me acordé de guardar ninguna solo guardé esta con todos mis otros productos que he terminado es la máscara Naori que es hidratante, agua termal refrescante más suero hidratante encontré que era súper buena, súper suavecita, no encontré que irritara la piel creo que en verdad hidrata porque la aplicaba en la noche, dejaba el suero actuar durante toda la noche y al otro día en verdad sentía mi piel súper radiante y como plump, como bien esponjocita típico cuando la piel se ve como deshidratada y como con demasiadas líneas esto ayudaba a que al otro día se viera la piel mucho más lisa en cuanto a las líneas de expresión y eso lo encontré súper buena, igual se compara con otras en el mercado no creo que es ninguna cosa muy 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 novedosa pero me gustó y ahora estoy ocupando las que tienen ácido hialurónico de esta misma marca que también me han gustado bastante y mi último producto de cuidado de la piel que les puedo mencionar en este video es este contorno de ojos de The Potyshop es el Drops of Youth, Youth Eye Concentrate este contorno de ojos fue bueno, igual me gustó harto ocuparlo era cómodo para viajar pero siento que igual es muy caro para lo que hace simplemente hidrató el contorno de mis ojos y eso nada más, se supone que en verdad ayuda con las líneas de expresión yo sinceramente no puedo ver un cambio tal vez porque todavía no tengo tantas líneas de expresión solo tengo 23 años pero siento que no tienes tantos problemas con líneas de expresión como yo en este minuto tal vez es mejor comprar algo un poco más barato así que ahora voy a estar probando otras cremitas de contorno de ojos que puedo recomendarles no digo que sea un producto malo simplemente siento que uno puede borrar un poco de plata en productos así y los últimos dos productos son los de maquillaje y ambos son sprays de rostro estos productos siempre los termino muy rápido porque los sprays los ocupo todos los días primero uno de mis favoritos yo creo que me he terminado unas 4 botellas de este producto es el Rose To Be Glow Face Mist de The Party Shop este producto sí que vale la pena no es caro me encantaría que vendieran una botella gigante eso sí porque siempre tengo que comprar millones de estos es mi spray favorito para hidratar la piel para darle un acabado radiante a la piel pero sin glitter, sin brillo y sin que deje la piel como grasosa encuentro que es perfecto si tienes piel seca si es que no ocupas maquillaje igual lo puedes ocupar durante el día para refrescarte la mamá de Francisco por ejemplo lo ama también y ya no ocupa maquillaje pero le encanta durante el día hidratar su piel con algo así que es liviano, tiene la piel un poco grasa entonces no quiere siempre estar echándose cremas pero esto encuentra que es súper práctico lo anda trayendo en la cartera y lo ha ocupado muchísimo así que siento que a todo el mundo le puede gustar este producto lo único que hay que tener cuidado es que tiene mucha fragancia si es que no te gusta el olor a rosas eso puede ser un problema en lo particular a mí no me gusta el olor a rosas pero lo aguanto porque este producto es buenísimo pero ten cuidado si es que tienes la piel muy sensible porque puede irritar tu piel esta fragancia y este es el otro spray que tengo que es el de Catrice el Prim and Fine Multi Talent Fixing Spray que es el Long Lasting, la botellita morada uno de los mejores mi más favorito de estos sprays de Catrice es el de botellita rosada pero nunca más llegó a Chile ni siquiera lo encontré en Estados Unidos cuando viajé pero este es mi segundo favorito de Catrice no sé si en verdad mejora el uso de tu maquillaje que dure más tiempo me refiero pero sí te deja un aspecto súper luminoso a la piel de nuevo, da un efecto muy parecido a ambos no hay brillo en este líquido simplemente hidrata la piel disuelve los polvos y hace que todo se vea más natural e hidratado, más luminoso así que me encanta y también me he terminado millones de estas botellas bueno y ese sería el final de este video espero que les haya gustado y siento que hablé de demasiados productos creo que estos videos son útiles al principio yo antes nunca los veía sentía que no iban a ser muy entretenidos pero ahora los amo de verdad creo que contienen mucha información al haber terminado el producto completo díganme qué productos han terminado ustedes últimamente qué productos van a volver a comprar y creo que voy a hacer este tipo de video una especie de serie en mi canal si es que a ustedes les gusta y si es que les parece algo interesante porque tengo muchos productos de mi ducha creo que hay como tres cosas que ya estoy casi terminando tengo una crema de contorno de ojos que yo creo que tengo como dos usos más y se va a terminar y tengo algunos productos de maquillaje que también estoy por terminar que tal vez en uno o dos meses voy a tener listos para mostrarles no creo que haga esto todos los meses porque no voy a tener tantas cosas en verdad juntar todo esto me costó mucho pero estoy intentando estar en la mentalidad de ocupar todo lo que tengo intentar no comprar cosas extra porque sí porque ya tengo mucho y siento que es un desperdicio que después estén ahí se venzan y no las haya ocupado nunca así que los invito a terminar todos sus productos todas esas cositas que no están ocupando los invito a cuidarse la piel echarse harta cremita bloquear solar a pesar de que no salgan hidratar su cuerpo maquillarse si es que están aburridos o aburrías es súper entretenido pasar el rato maquillándose y probando técnicas nuevas y eso hacer este video me subió mucho más el ánimo de verdad así que voy a seguir intentando hacer contenido y no saltarme ninguna ningún video de la semana pero todo depende de cómo evolucione esta situación familiar que tengo en este momento les quiero dar las gracias por todo el apoyo y por todos los mensajes que he recibido en Instagram cuando anuncié que tenía un problema familiar no quiero hablar mucho porque si no me voy a poner a llorar pero quiero tomarme un minuto para decirles realmente lo importante que es para mí esta comunidad tanto en YouTube como en Instagram de verdad siento su cariño a través de la pantalla cuando comentan cuando me mandan mensajes así que eso no sé qué harían sin ustedes pero ya pasemos este momento muy cursi espero que estén súper súper bien no olviden darle like a este video si es que les gustó no olviden suscribirse al canal para ser parte de la familia de YouTube y espero verlos para la próxima ¡Chao! ¡Gracias!